Insiste Hernández, el freno, el giro, el enganche, se saca uno de encima, juega para Musi, la tiene, Musi se viene, Musi se al arco, Musi... ¡Uy qué pedazo de gol mamita mía! Que lo recontra tiró... ¡Golazo! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Gol! ¡Golazo de Musi, justo a él! Un año después, un año después, volviendo a las canchas, metió un zurdazo, un misil teledirigido al ángulo izquierdo, arriba de Berto, el imposible, lo da vuelta San Lorenzo, las 42, qué golazo de Musi para gritarlo así toda la vida. San Lorenzo sí, con su pierna zurda, la lastimada, la puso arriba, imposible, el ciclón gana 3 a 2, pedazo de gol Castillo. ¡Una animalada lo que hizo Musi, una animalada hermosa, para que tenga el recuerdo del esfuerzo hecho de haber llorado seguramente, de haber tenido bronca seguramente, de haber dudado seguramente, de romperla varias veces contra la pared. Bueno, ahora la rompió en el arco, un golazo hizo Musi, retado por Biallo hace un ratito, porque daba mal los pases, porque estaba cansado, se animó, fue, nadie le salía. Patronato no podía hacer pie, se lo decíamos, y metió un golazo tremendo, 3 a 2. Qué bárbaro, te voy a decir algo, la figura del partido, solamente por esto, y por el año, y por terminar acalambrado, para mí era Reniero, pero es Musi, sin dudas.